Fuimos sorprendidos por esta pandemia y esto nos obliga a los cuerpos de bomberos a actualizar nuestras capacidades y a desarrollar habilidades que antes nunca se habían visto. Que primero que nada tiene como finalidad salvaguardar la vida de las personas. Caballero de Fuego que emite esta asociación al gobernador constitucional del estado de Chiapas, doctor Luquiles Candeo Academis, por su compromiso demostrado con los bomberos del estado, señor gobernador, está haciendo historia, cambiando las condiciones de trabajo, consumos, herramientas, marco legal y equipos y estoy seguro que pronto vendrán más cosas en beneficio de los bomberos y sus comunidades. De verdad que es gratificante que todos estemos comprometidos, que estemos colaborando de forma muy importante en beneficio de las y de los chiapanecos. Es la tarea más sublime sacar adelante las necesidades apremiantes como son salvar los bienes, cuidar de la salud de las chiapanecas, de los chiapanecos, pero sobre todo proteger la vida porque los bomberos son el ejemplo de una sociedad unida, fraterna y sobre todo del amor al proje. Y eso, amigas, amigos, bomberos, es Chiapas de corazón.